Por la calle del desengaño Por la calle del desengaño Mañana pasearé con más alegría otra vez Por la calle del desengaño La más alegría ahogaré Dentro de un vasito dejaré Cuando tú me hablas Alúviame María, alúviame Dame otro beso de jere Mañana te lo pagaré Tu risa me da risa Tu calor me da valor Dame otro beso de rico Cuando tú me hablas 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 Por la calle del desengaño Esta mañana yo pasé Con más alegría otra vez Por la calle del desengaño La más alegría ahogaré Dentro de un vasito dejaré Alúviame María, alúviame Dame otro beso de jere Mañana te lo pagaré Mañana te lo pagaré Mañana te lo pagaré Tu risa me da risa Tu valor me da calor Dame otro beso de rico Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Un beso de people Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena